No pasa nada, señores. Tranquilos, tranquilos. Paciencia, ya lo pillaremos este mercado. No os preocupéis. Vale, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. A ver, ¿dónde está esto? Vale, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Noticia del dólar, posiblemente negativa. Un minuto, vamos a mirar el dólar bien, a ver si está corrigiendo o qué. Bueno, parece que está corrigiendo un poco. Está en zona de ventas ahora, pero no me entusiasmaría para meterme en corto acá. Vamos a ver qué pasa en las noticias, a ver qué pasa. Vamos a devolvernos a cuatro horas y vamos a terminar de hacer nuestro análisis. ¿Dónde íbamos, señores? A ver, ¿dónde está el chat? ¿Estáis todos dentro ya? A ver, ¿dónde íbamos? Dólar cat. No, pam, pam, pam. Libra dólar. Íbamos en la libra, ¿ok? Entonces, parece que en la libra tenemos aquí, digamos, una compra o una venta, ¿no? O sea, está el mercado muy, muy complicado, ¿ok? Si uno quiere hacer un scalp, uno puede hacer un scalp aquí a 15 minutos de vender esta libra, ¿no? Pero realmente no me entusiasmaría y menos saliendo noticias ahora en un minuto, ¿ok? Entonces, está complicado. Genial, Mario. ¿Ok? Ya saben que me pueden ir chateando aquí, por favor. ¿Ok? Vamos a mirar el dólar cómo reacciona. Vamos a mirar la noticia. Ha salido, ha salido una negativa, una positiva. Entonces, realmente esto no se va a mover mucho, se va a quedar quieto. ¿Ok? Dólar franco. No me voy a bajar hasta 15. Voy a dejar a cuatro horas para hacer un análisis aquí en cuatro horas. Vamos a ver el euro. El euro está intentando romper este máximo que lo más probable es que lo hagan, ¿ok? Más probable es que se vayan, este euro que se vayan arriba, ¿ok? Vamos a ver qué hacen aquí. Ok, vale. ¿Dónde íbamos, señores? ¿Alguien me puede recordar, por favor, para seguir el ritmo acá? Dólar yen complicado acá. Vale, entonces, vamos a esperar un poco de corrección aquí en el dólar yen. Hay que tener paciencia ahora, señores. No hay que precipitarse para el siguiente movimiento. Hoy no se ve nada. Ah, el Dubert, hombre. Chequea el Telegram, Dubert. Dubert, chequea el Telegram, tío. Bueno, entonces, tenemos dólar index aquí en el punto medio, ¿ok? Realmente no hay volumen aquí en este dólar, pero es un poco complicado comprar este dólar aquí. ¿Qué pensáis vosotros, señores? Parece que le queda más caída, ¿no? Parece que le queda más caída. Entonces, íbamos. New Zealand dólar. Vamos a mirar el euro, a ver si está rompiendo. Ok, miren, ahí empieza el euro. Ay, 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 ay. Parece que está rompiendo el cabrón. Este mercado está muy alcista, señores. Está muy alcista. Este euro está rompiendo, pero fuerte, ¿ah? Vamos a ver. Vamos a ver si rompen este máximo. A ver, a ver, a ver qué tenemos aquí. Esta ruptura de breakouts a mí no me dan dolor de estómago, ¿ok? Yo espero que caiga para comprar. Muy bien, Carlos. Muy bien, Carlos. Exacto, exacto. Esperar que caiga para comprar. Exacto. Eso es lo bueno. Yo creo que si aquí rompen el máximo, lo que harían sería esto, ¿ok? Tirar arriba. Bueno, se pueden devolver acá o devolver aquí en esta zona, ¿ok? Y yo creo que en esta área, pues, podría ser otra vez compras, ¿no? Entonces, estamos en una zona complicada. Pueden ser compras a corto plazo, pero también es zona ya correctiva, ¿ok? Lo más probable es que si rompen aquí y tiran fuerte, harían este trade acá, que no estaría nada mal pillarlo, ¿ok? Pero realmente está bien complicado. Devolvemos a cuatro horas. Vamos a mirar. ¿Quién me estaba preguntando de los Libra Franco o algo así? Vamos a mirar Libra Franco. Vamos a mirar Euro Libra. Euro Libra no tengo ni por dónde mirarlo, ¿ok? Qué parte tan complicado, señores. Pero parece que está el Sista. Parece que está el Sista. Y parece que nos vamos arriba con este Euro Libra. ¿Ok? Si cogemos esta línea de tendencia por acá, parece que con este gap, la mayoría, digamos, de las zonas nos las han roto, ¿ok? Y esto nos podría estar dando un trade más o menos como este. Ese Euro Libra está interesante, señores. El euro puede estar muy fuerte y mucho más que la Libra, ¿no? Entonces, esto nos podría venir aquí arriba de nuevo a retestear esta zona. Esto sería Euro Libra. ¿Ok? A retestear esta área por acá. Podría estar interesante. ¿Ok? Pero ya saben que el Euro Libra es uno de... Para mí es uno de los pares o si no el más complejo para operar, ¿ok? Pero es mejor esperar corrección para comprar, ¿no? Aunque también, digamos, aquí están rompiendo estos máximos y podría estar interesante, ¿ah, señores? Miren, nos están haciendo un breakout aquí clásico de toda la vida, ¿no? Libra Franco, ¿ok? Vale, entonces, miren, el punto para hacer... Para operar estas libras, hay que mirar el Euro Libra a ver qué hace. Si la Libra no está fuerte frente al Euro, digamos, las otras Libras no van a ser mucho, ¿ok? Lo mejor ahora y prácticamente se ve que el Euro es el que está más fuerte, ¿no? ¿Vale? Que me gusta ese Euro, el Dólar Yen, señores. Esos Yenes me gustan bastante. ¿Ven? Se mantiene ahí arriba, se mantiene fuerte. Vamos a mirar el Cat Yen. Yo creo que esto ya se está convirtiendo, digamos, en una sala de trading. Y realmente, yo creo que esto va a tomar este rumbo, ¿ok? Vamos a mirar, ¿ok? Entre ventas en Libra Franco 85 pips. Pues genial, tío. A ver, Libra Franco. 85 pips o 85 puntos Mario. ¿Ok? Porque si tú entras aquí y coges esta venta, pues aquí ya tengo 20 pips, ¿ok? Pero esto se ve interesante, ¿ah? Me gusta. Me gusta este Libra Franco para venderlo. El Euro Libra haría lo contrario al Libra Franco, ¿ok? Un poco complicado, señores, vender estas correcciones. Pero podría ser interesante, sobre todo sobre esta zona. Vemos que nos han roto aquí esta área, ¿ok? Podría estar interesante para más caídas, ¿no? Pero vamos a ver si pueden sobrepasar este mínimo. Vamos a mirar el diario, a ver rápidamente, a ver cómo se nos ve este Libra Franco. Yo realmente con estas Libras, realmente ya no me animo de meterme en corto, ¿ok? Porque las Libras están ahora alcistas, ¿ok? Libra dólar está alcista, no se deja operar tanto. Me gusta más es el dólar yen. Yo sigo pensando en el dólar yen, señores, porque en el diario tiene espacio para tirar, ¿ven? Uf, esto se ve muy alcista, señores. Esto se ve bien alcista. Yo creo que podríamos comprar, señores. ¿Quién se anima? Uf, está durillo comprar estos yenes aquí, ¿ah? Para 20, 30 pips. No, no vale la pena. Pero que está tirando, está tirando con fuerza, ¿ah? El punto era comprarlo aquí en ese rompimiento, ¿no? Pero ya se avecina el primer objetivo. Vamos a ponerlo a una hora. Tiene bien alcista estos yenes. Fue complicado. Vamos a mirar los otros yenes a ver, porque yo veo que, ¡fuah! Euro yen. Se nos fue totalmente. Una lástima, señores, cuando uno realmente lo... Yo estaba esperando aquí más caídas, ¿ok? Pero esto ya se nos fue. Se nos fue. Este euro yen, miren, se vienen a por este máximo. Se vienen a por este máximo. Y no van a descansar hasta ir por él, ¿ah? Vamos a mirar. A ver, podríamos comprar, pero miren cómo compra uno esto acá, ¿ah? Señores. ¿Cómo lo compra uno aquí, ah? Bueno, entonces, señores, vamos a hacer un resumen, ¿ok? Vamos a hacer un resumen. Yo creo que tenemos ya el mercado no cogido del todo, pero sí lo estamos como... como... ya entendiendo un poco mejor. Me gusta este euro aquí arriba realmente. En diario se ve muy bien. Vamos a poner ocho horas. Este euro aquí arriba me gusta para comprar esto, señores. Os lo digo. Porque miren que el mercado ya nos está anticipando, ¿ok? Entonces nos dice, vale, el dólar yen ya ha roto el máximo, ¿ok? Bueno, euro, New Zealand y todo esto ya han roto el máximo también. Vamos a mirar. Dólar cat también han roto el máximo. Y esto se ve interesante como para comprar esta zona aquí, este rompimiento aquí arriba, señores. La verdad, os lo digo. Esto me gusta bastante, ¿ok? Aunque no puede ser, digamos, una orden para dejarla a largo plazo, pero sí, digamos, como para coger este trade aquí. Vamos a ver cuántos pips serían. Tendríamos acá... Oh, estaría muy bien. Son 70 pips arriba. Podríamos poner un stop. ¿Quién le gusta operar breakouts, señores? ¿A quién le gusta operar esos breakouts? ¿A quién le gusta operar esos breakouts? Yo estoy un poco indeciso, ¿ah, señores? La verdad. Hoy en día estoy un poco indeciso, ¿ah? A mí, sí, señores. Complicado, ¿ah, señores? ¿Quién se anima para comprar ese euro ahí arriba? A veces hacen trampas. No, no es que hagan trampas, Carlos, ¿sabes? Porque si tú piensas, si nosotros pensamos que nos hacen trampas, siempre nos van a hacer trampas, siempre vamos a perder. ¿Me comprenden o no? Uno no puede decir que en el mercado nos hacen trampas. Uno, o lo mira bien o lo mira mal. Punto, se acabó. Pero que nos hagan trampas, realmente eso no es bueno pensarlo. Porque no vas a ganar nunca al que te hace trampas. Entonces, mejor hacer otra cosa. Sí, yo veo muy fuerte al euro y yo creo que nos podemos comprar ahora mismo, señores. Vamos a ello. Vamos a comprar ese euro dólar. Compras. ¿Ok? Vamos a ponerle... Vamos a darle solamente un mínimo acá. ¿Ok? Vamos a darle aquí un poco de stop. ¿Ok? Esta va a ser la posición. Yo me la voy a abrir también. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a meterle nada, muy poco. ¿Ok, señores? La voy a abrir aquí. Vamos a meterle muy poco. Vamos a meterle un par de micros, lo que sea. ¿Ok? Compras a mercado ahora, euro dólar. ¿Ok? Vamos a poner un stop aquí abajo. ¿Ok? 1.089. Realmente vale la pena intentar este breakout. ¿Ok? Si nos vienen y nos sacan son 24 pips y tenemos un take profit a 65 pips. Entonces, vale la pena intentarlo, señores. Y está bueno también porque hacemos trading en vivo. Si nos sale bien, nos sale bien, señores. Pero no podemos quedar esperando a que suba y verlo subir. ¿No? Y si nos sale mal, nos salió mal. Y ya está, señores. Es todo lo que hay, señores. Esto es trading y así es la vida. ¿Ok? Vamos a comprar ese euro. Yo lo veo bien interesante. Vamos a ver si pueden romper ese máximo acá. ¿Ok? Ya estoy dentro. ¿Ok? Lo voy a enviar también aquí al grupo. ¡Buf, buf, buf, buf! Estamos comprando ese máximo ahí. Un poco complicado, ¿ah? También, señores. Pero bueno, vamos a ver si nos pueden romper este máximo acá. Parece que han hecho un double top. Nos devuelve un poco. Vamos a mantenerlo. Vamos a ver si nos va a ver. Vamos a ver si nos rompermos. Vamos a ver si nos podéis ir. Yo lo iba a comprar en 0.85, me lo perdí, 0.85, sí, sí, aquí era la zona realmente cuando iniciamos, pero bueno, ya que lo vemos, se nos está escapando un poquito, le damos 20 pips de stop, si rompe vamos a tener 60, pues vale la pena intentarlo, señores, viene fuerte y vamos a intentarlo. ¿Ok? Han salido noticias mixtas para el dólar también, tampoco complicado, señores, poner poco lotaje, así no estamos nerviosos, ¿ok? Ahora hay que retomar la confianza, ¿ok? Es muy importante retomar la confianza en el mercado. Cuando uno pierde, por ejemplo, cuando yo pierdo un par de operaciones en el mercado, uno siente como que te está dejando, ¿no? Como que te está ganando, tal, entonces uno tiene que ir poco a poco, bajar el lotaje, en vez de querer recuperar lo perdido, uno tiene que mejor bajar el lotaje al mínimo, ¿ok? Y simplemente operar lo que uno ve, ¿ok? Operar lo que uno ve, si uno ve el euro fuerte, pues mira, señores, no nos vamos a meter en contra, vamos a intentar comprarlo. Si nos devuelven el mercado, el mercado no puede romper este máximo, pues mira, señores, ¿qué más da, no? A ver... Vamos a ver, ahí se nos mantiene. ¿Ok? Normalmente cuando yo pongo una posición, lo que hago es lo siguiente. Hasta luego, Lucas. Ni siquiera la miro. Lo dejo ahí, después en una horita o así, ya lo miro, ¿ok? Lo dejo quieto y ya está. Vamos a mirar el australiano aquí. Parece que está recuperando un poco. Vamos a mirar el dólar index. Nos interesa que el dólar index rompa este mínimo. Si el dólar index rompe esto, el euro dólar se va. ¿Ok? Necesitamos que el dólar index continúe y rompa en este mínimo. Yo normalmente me pongo aquí una alerta. Los que tengan Trading View. ¿Ok? Uno le puede dar clic derecho a la línea. ¿Ok? Le pones Añadir alerta y en la alerta uno le pone, si rompe para abajo, que me envíe un email, que me haga un sonido, tal, lo que sea. Y así me avisa también. ¿Ok? Entonces ya yo puedo estar mirando otros pares y me está diciendo realmente lo que está pasando. ¿Ok? Aquí ya tengo mi alerta creada. ¿Ok? O mi alarma creada. Y vamos a ver. Vamos a ver qué pasa, señores. Cogemos una expansión aquí arriba. Tenemos un 1 aquí. Tenemos un 1.27 aquí. Posiblemente este dólar index lo veamos aquí a final del día o aquí abajo, retesteando esta línea de tendencia que podría estar interesante. Entonces sí, parece que nos queda una... Yo lo veo bien, señores. ¿Vosotros? A ver cómo va la posición. Nada. Aún está Bright Even. Bueno, el dólar index empezó a romper. Eso está interesante. Te he preguntado por New Zealand Franco, teniendo en cuenta que tienes swaps positivos por lo que podemos tener varios días abiertos. Sí, Raúl. Esto es una buena técnica, ¿ok? Tener un swap positivo. Pero claro, ¿cuántos contratos le vas a meter a eso? Sabes, nosotros con el nivel que estamos, con las cuentas que movemos, operando intradía, o sea, pensando en swaps positivos, no sé. Yo pienso que es una pérdida de tiempo, Raúl. Mi punto de vista, ¿ok? Me puedo equivocar. Ya saben que en este mundo del trading hay mucha gente que sabe mucho, ¿ok? Pero realmente en mi punto de vista, swaps positivos en New Zealand Franco, un par complicado, si el dólar franco ya es complicado, en sí los francos no es para operarlo, ¿ok? Los francos en general son durísimos. Los francos son durísimos para operar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, no, céntrate mejor en el euro, ¿no? Nos centramos mejor en los yenes, ¿ok? Ahí tenemos más que suficiente, señores. O sea, con el euro dólar, con los mayores, New Zealand dólar, australiano dólar. El euro dólar, el dólar yen, ¿ok? Por ahí algunas veces algún cruce entre ellos, ya está. New Zealand Franco yo creo que está a años luz, ¿no? Para mi punto de vista, ¿ok? Pero vamos a mirar New Zealand Franco. ¿Qué ves en New Zealand Franco? ¿Compras, ventas? Entonces, lo que pasa con eso es que tenemos que ver el New Zealand, ¿no? Pues, el New Zealand lo vemos con una caída realmente muy bonita, ¿ok? Una caída muy bonita acá. Y aquí está en punto medio. Entonces, podría corregir un poco, tirar abajo, tirar arriba, ¿ok? Está complicado acá, ¿no? Comprar el New Zealand aquí está duro, ¿ok? Entonces, tendríamos que ver la fuerza del New Zealand primero, ¿ok? Entonces, el New Zealand aquí está duro para comprarlo. Muy duro, ¿ok? Diría yo. Vamos a mirar la fuerza del New Zealand dólar frente al australiano. Entonces, vamos a mirar el australiano New Zealand. Y vemos que realmente el australiano lleva la mano aquí, o sea, lleva esta tendencia alcista acá. Entonces, al llevar la tendencia alcista aquí, el australiano New Zealand nos dice que el australiano está más fuerte que el New Zealand. Entonces, el New Zealand está débil, ¿ok? Y vamos a mirar el franco. Entonces, ya tenemos el New Zealand débil. Entonces, pensar en compras es como, ¡guau! Duro. Y vamos a mirar el franco. Y el franco está fuerte. El franco está fuerte. Miren el dólar franco. ¿Ok? Entonces, yo creo que quizás el New Zealand franco debe estar cayendo, ¿no? Sin ver el gráfico, no sé. Ven lo que yo hago, ¿no? Entonces, si a vosotros os sirve, genial. Si os sirve otro punto de vista y queréis hacer otra cosa o tenéis... Es que es más, miren. Ni siquiera lo tengo. Ni siquiera lo tengo. ¿Ok? Ni siquiera lo tengo. Mira, lo tengo que sacar de nuevo. ¿Por qué no lo tengo? New Zealand franco, compras. ¡Guau! Mira esto, qué caída, ¿ven? Ahí va el euro. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo no veo nada. ¡Vamos, vamos! Ahí va el euro. Venga, vamos, Roberto. Que entre todos nos levantamos, señores. Entre todos podemos. Entre todos podemos. ¿Cómo sienta de bien ganar dos pips, ah? Ahí es que se dan la vuelta. Rompen el máximo y nos dan la vuelta y nos sacan el stop. Pues nos sacaron el stop, señores. Y ya está lo que hay. No pienses... Miren, señores. En el trading, en el trading es muy importante no pensar en sacar dinero. Es muy importante. El dinero ya llegará. Es muy importante. No pienses en operar para sacar dinero. Piensa en hacer las cosas bien. Piensa en aprender cada día. Eso es cuando ya llevas tres años en el mercado, cinco años. Tú ya puedes estar trabajando para un fondo. Te puede estar diciendo mucha gente que quiere que le muevas el dinero o ves el mercado diferente. Correcto Paco, ¿ok? Correcto Paco. Entonces vamos a mirar el finbis. Esto es más a largo plazo. Lo que pasa es que la gente no tiene paciencia para enfocarse a largo plazo. Todo el mundo quiere corto plazo. Todo el mundo hoy en día quiere corto plazo. Pero yo os digo, es mejor comer pasta 10, 20 años, pasta con tomate y el resto de tu vida puedes comer caviar. Pero hay gente que trabaja como negros el fin de semana y el fin de semana son millonarios, ¿no? O el final del mes y vuelve y empieza, ¿ok? Entonces hay que mirar como realmente mirar un poco más a largo plazo, ¿ok? El que mira más a largo plazo tiene muchas más probabilidades. Primero de sobrevivir en el mercado y segundo de sacar dinero del mercado, ¿ok? Bueno, señores, vamos allá. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos finbis, performance. Aquí tenemos el performance, one day relative performance against the US dollar, ¿ok? Entonces este es el performance del día de hoy. El euro está fuerte, el dólar está en medio y el yen está débil. Euro yen, lastimosamente, miren, al revés, ¿ok? Entonces lo interesante, euro yen compras y euro new zealand compras. Vaya prengao que soy yo, ¿ok? Yo es decir el que me he equivocado, ¿eh? Pero claro, es duro saber esto también un día antes, ¿no? Ya cuando se da el movimiento ya te da. Entonces yo realmente lo miro como para mirar la fuerza que tienen los pares y tal. Y quizás seguir la tendencia del día o cuando está abriendo la sesión, ¿no? Pero realmente esto es complicado porque ahora imagínense uno comprando el euro yen o comprando el euro new zealand. Ya cuando están extendidos está complicado, ¿no? Pero te sirve, digamos, para no meterse, digamos, a comprar el new zealand, ¿no? ¿Ven? Ahora no vamos a meter a comprar el new zealand, ¿ok? ¿Cuál? ¿Puedes analizar el petróleo? Me gusta para ir buscando compras. Sí, Carlos, lo hemos analizado. ¿Ok? Miren en la semana el euro ganando un 1,8%. Brutal. Brutal ese euro. El mes, la libra va ganando el mes con un 2%. Month to day relative for months, el mes 2.8. El 3 meses va ganando el yen, ¿ok? Bueno, ya tenemos aquí infinidad de cosas. Es una herramienta gratuita realmente bien interesante. Hay otras herramientas como el ADX y todo eso que nos pueden indicar. Ok, yo antes lo utilizaba bastante. Ahí va ese euro, qué bonito. Qué bonita esa vela. Me encanta esa vela, señores. Y a vosotros, uff, me encanta esa vela. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, señores! ¡Guau! Dejemos, dejamos un poco más. Venga, vamos. Vamos a ponerlo un minuto para que seamos los putos ambos aquí. Bueno, poquito. No hay muchos pips acá. 10 pips. ¿Ok? Vamos a acentuarlo. ¿Ok? Nada raro que veamos una corrección aquí. Entonces, los que hayan puesto buen lotaje, yo creo que con 10 pips cerrar un parcial, dejar el stop donde está. ¿Ok? Yo he puesto poco, entonces lo voy a mantener ahí como está. No lo voy a tocar y voy a intentar mantener toda la sesión. ¿No? Si lo vemos en el diario, está realmente bien bonito. El diario está bien bonito. ¿Ok? Porque si mañana podemos tener otra vela de estas positivas acá, va a ser brutal, señores. Brutal. ¿Ok? Si mañana tenemos otro velón de estos aquí verde, nos llega el objetivo. ¿Ok? 1.098. Vamos a analizar el petróleo y terminamos con la sesión de hoy. Mantenemos el euro ahí. Lo dejamos. Le damos un poco de paciencia. ¿Ok? No mover stops ni nada. Los que hayan entrado con 0.10, 0.20, lo que sea. Cerrar un parcial y dejar el stop y el take profit donde está. ¿Ok? Genial, güey, tío. Genial, güey. Ahí está. Ahí está, Carlos. Mira. Tienes un 6.1 acá. ¿Vale? Tienes un 6.1.8 acá. Tienes esto de stop. Ahí tienes el trade. ¿Ok? Yo le esperaría un poco más. ¿Vale? A que me corrigiera un poco. Que me hiciera algo como esto. ¿Ve? Que me haga estos velones. Que uno empiece a ver que las compras entran. Estos mechones acá me encantan. Cuando empiezan a entrar estos mechones acá, me gustaría comprarlo. ¿Ok? Inclusive, podríamos poner... Te puedes poner también... Me gustaría buscar solo compras en el petróleo. ¿Ok? Aunque caiga, es mejor ir con la tendencia. ¿Ok? Es lo que podríamos... Miren el RCI. Está interesante también aquí abajo. ¿Ok? No hay divergencia. Divergencia que había aquí arriba. ¿Ok? Bueno, un poco de divergencia alcista podría haber. ¿Ok? Porque aquí ha caído bastante y realmente... Yo creo que hay indecisión ahora en el petróleo. Bastante. ¿Ah, señores? Hay bastante indecisión ahora en el petróleo. Creo que todo el mundo está esperando. ¿Ok? Están esperando. ¿Ok? Pero posiblemente este 78 podría ser una buena zona de compras. 48, 45 exactamente. ¿Ok? Stop aquí. 47 dólares. Ya está. Estamos arriesgando un dólar con 45. Claro, si le metes un contrato entero, una barbaridad, ¿no? Por eso es que a mí no me gusta esto. Porque realmente, señores, si quieren que os diga algo. En mi experiencia personal, los índices y el petróleo se deberían operar en una cuenta aparte. ¿Ok? Los índices y el petróleo tienes que operarlos en una cuenta aparte. Porque corren mucho. Y te pueden quitar todas las ganancias que hayas podido hacer en las divisas. ¿Ok? Entonces, hay que... hay que operar eso aparte. ¿Ok? Para hacer una gestión diferente. Además, toda la gente que yo conozco, profesionales, que operan divisas, eh, perdón, que operan índices y operan el petróleo, lo operan a cinco minutos o a un minuto. La gente profesional. Hacen su análisis técnico y pan, pero la gente que guerrea al DAX, que se meten al DAX día a día, que tienen sus salas de trading, que... bueno, de... que realmente están operando todos los índices día a día, pues están realmente operando en temporalidades menores. ¿Ok? Ahí vemos en el diario, está rompiendo el euro, está estable, ahí tenemos una velita de una hora. Genial, me gusta esa vela. Vamos a ver que cierran aquí por encima esta vela, es importante, ¿Ok? Que no devuelvan esta vela y que la siguiente hora continúe. ¿Ok? Ahora hay que darle calma, hay que darle espacio y hay que estar tranquilo. Realmente, bueno, nos estaba comentando aquí en el Facebook que lo ha comprado 1.06 el cabrón, hay que ser un cabrón para comprar ese euro por acá y tener a uno abierto. Muy bien, güey, tío. Muy buen trabajo. ¿Ok? Muy buen trabajo. Genial. Te has comido las elecciones y todo, un gap, le metes 0.10, un poquito de lotaje. Si uno le mete 0.10 a esto, ya tiene el 200, 300 dólares. Muy buena. ¿Ok? De todas formas, no es una muy buena zona para comprarlo, pero bueno, está rompiendo, estamos con el market sentiment, ¿no? Mercado está tirando, vamos a mantenerlo ahí. ¿Ok? Y pues nada, señores, vamos a ver qué nos hace ahí el euro. ¿Ok? Cerrar un parcialcito. ¿Ok? Estamos rompiendo este máximo acá. ¿Ok? Son 10 pips nomás. Yo creo que nos ha subido un poco más. ¿Vale? Tenemos el stop muy cerca. ¿Ok? Tenemos el stop muy cerca. Entonces, podríamos ver también algún tipo de corrección, pero yo creo que esto o tira de directo, o lo devuelve en directo. ¿Ok? Lo más probable es que continúe, ¿no? Vamos a ver. Y pues nada, señores, mañana retomamos. ¿A quién le gustó la sesión de hoy? Yo creo que entre todos vamos mirando el mercado, vamos poniendo algunas señales, vamos operando el mercado en vivo, ¿ok? Estas sesiones se las estoy dando abiertas, digamos, para todos, pero realmente esto no lo voy a seguir haciendo abierto para todo el mundo, porque claro, hay gente que está en la sala y está pagando por el servicio, entonces realmente los que quieran estar en la sala, pues bueno, pueden entrar. Este mes creo que estamos en tablas, señores. El mes pasado hemos hecho 400 pips. Cuando termine el mes, yo voy a poner también el resultado de los pips, pero creo que este mes estamos en cero. Teníamos 200 pips en positivo. Hemos acabado de perder dos trades de unos 50, 70 pips cada uno. Yo creo que estamos en tablas. Increíble. En el servicio de señales, que al final del mes no ganes ni pierdas, ¿ok? Pero en fin, señores, ¿qué más vamos a hacer, no? ¿Qué más vamos a hacer? Uno tiene que decir lo que está pasando y uno tiene que ser sincero y mirar la forma de mejorarlo, ¿no? Entonces, ahí estamos, señores. Vamos a intentar recuperar unos buenos pips en esta semana. Vamos a ver si el euro nos recupera aquí unos 50, unos 70 pips. Sería fantástico y fenomenal. Y seguimos entonces dando educación o haciendo estos webinars o estos live trading para que vamos como haciendo el hedge también, ¿ok? Un abrazo muy fuerte a todos, chicos. Los quiero mucho. Y buen trading. Gracias. Gracias. Gracias.